Van a hacer este corte protocolar de pastel de boda que inicia la etapa de los recién casados. Muy bien, muy bien. Soltamos, soltamos el instrumento de corte. Señor Pedro, le voy a decir un truco, ¿ok? Esposo, esposo. Cuando la señora haga un cuchillo, el rey que le agarra la mano, es peligroso para usted. Le estoy recomendando, ¿correcto? Ahora, con el pedacito de torta, con la mano, con la mano, chiquitito. Chiquitito, 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 ¿correcto? Y ahora, a la boquita de su esposo, a la boquita de su esposo, a una sola vez, y que cierre este momento con el beso. Beso, todos, beso. Fuerte el aplauso para los recién casados, porque los dios, los señores. Muy buenas tardes con todos. Primeramente, agradezco al señor presidente. De igual manera, agradezco a mis padrinos, mayor, menor y de siguiente. Y también, agradezco a mi mamá, a mis hermanos, a mis primas, en todo en general. Estoy muy agradecido con ustedes, por este presente, un dialtar especial de mi vida, que es el celebrado del matrimonio. Y de igual manera, agradezco a todos los tíos, y a cada puesto también, tanto de Pulo, de todos los lugares que quieran. Y muchísimas gracias, no tengo más para ir, y muchísimas gracias con todos ustedes. Gracias. Buenas tardes con todos los presentes. Primeramente, quiero agradecer a Dios, Padre Todopoderoso, por brindarnos este día tan maravilloso, y por compartir con todos ustedes. Agradecer a mis padres, que siempre me han implicado en bien. Agradecer a mi madre, que desde el cielo me está iluminando. Agradecer a mi suegra, también aquí presente, por sus consejos, recomendaciones. Agradecer a mi suegra, desde el cielo, nos está guiando, acompañándonos en este día especial. Agradecer a mis padrinos, que desde el primer momento nos han apoyado, nos han recomendado, nos han sugerido muchas cosas, muy agradecidas. Sus ejemplos son unos días para nosotros, muy felices nosotros. Agradecer a mis puñadas, a mis sobrinos, por ese apoyo, por esa fuerza que nos han dado en estos momentos tan especiales para nosotros, con detalles, con cosas, con sugerencias esto haremos, y esperamos que lo disfruten y lo disfrutemos todos. Muy agradecidos por su presencia. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias a cada uno de los invitados. Y nuestra forma de agradecer es que puedan compartir junto con nosotros una pequeña sesión de fotos. De agradecimientos, vamos a pasar por cada una de sus mesas, y vamos a hacer destino inolvidable, que cada recuerdo quede plasmado, no solo en una fotografía, sino quede plasmado en nuestro corazón. Vamos a iniciar con la mesa particular, por favor. Pasamos por ahí. Déjame tomarte de la mano, déjame mirarte a los ojos, déjame a través de mi mirada darte todo a mi esplendor. Déjame quedarme aquí, déjame besarte ahí, donde guardas tus secretos, los más oscuros y los más bellos. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. Déjame jugar contigo, déjame hacerte sonreír. Déjame darte de mi dulzura, pa' que sientas lo que sentí. Déjame cuidarte, déjame abrazarte. Déjame enseñarte todo lo que tengo pa' hacerte muy feliz. Te regalo mis piernas, recuesta tu cabeza en ellas. Te regalo mis fuerzas, te regalo mis fuerzas, usa la escala que no tengas. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te regalo las piezas que a mi alma conforman, que nunca nada te haga falta a ti. Te voy a amar hasta morir, te voy a amar hasta morir. 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 ¡Gracias! 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 Viendo cada lugar, en manos y toda hermosa luz, ¿dónde va? Sí, 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 no nos toma. Todo nos toma sin caída, todo nos toma sin que enterando. Todo el camino de la fiesta, todo el sur, a hacer su tiempo. ¡Fuerte de aplauso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La buena música. 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 Y querida ciudad de la ciudad Mi, mi, mi He matido, he matido, he matido, he matido, he matido, he matido, he matido Ven, 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 ven Ven, ven Corazón, déjame subir, corazón, corazón, déjame llorar, corazón, no te estás Si te sientes, te fallece el dolor, poco a poco me matará Si, mi tristeza, te pongo de llorar, si, mi tristeza, te pongo de llorar Si, mi tristeza, me pongo de llorar, si, mi tristeza, me pongo de llorar Si, mi tristeza, no sé qué va a pasar ¡Ah! ¡Vamos! Y con mucho cariño para abominar a este plato Y los abominar a la primera vez en que se llama el odio Para que el plato se le busco los oídos de uno Si, Cristo está, la flora de los ojos Si, Borrachusto, la flora de los ojos Si, Cristo está, la flora de los ojos Si, Cristo está, la flora de los ojos Dios te va a romper a la clara de los ojos Y, Brasil, Brasil, Brasil ¡Aún esta flora! Si, si, si... ¡Buenas, Brasil! ¿Dónde está la familia Yunga? 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 Pata de mi cabez ¡Vamos, vamos! ¡El racismo, el 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 racismo ¡Venga, venga, venga a ti! Si vas a dejármeme, tómale tu alma y mátame Si vas a dejármeme, tómale tu alma y mátame ¡No, no te vayas, mi amor! ¡No, no te vayas, mi amor! ¡Vuelvanse, vuelvanse! ¿Y dónde está la patina más adelante? ¿Dónde está la patina más adelante? ¿Dónde está? ¡Con la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡No, no te vayas, mi amor! no te vas sin amor y aquí no me trajes sin amor y aquí no me iluminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Que pide tu amor Lo que no por ti y yo Sabes que no tengo lugar Cuando te descaras Cuando te acordarás Y tu alma cuando volverás A curar de su dolor ¡Fuérate! 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 ¡Plástico! 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 ¡Intentacional! ¡Sala Miss! ¡Que se necesita plástico! ¡Fuérate! En el corazón, en el corazón Que sana de amor, sana de amor Es un canto sin antiguo ¡Oh, oh! Que calma el corazón, en el corazón En el corazón, en el corazón Que pide tu amor, que pide tu amor ¡Fuérate! Cuando te descaras Cuando te amorá Y cuando, cuando volverás Y cuando, cuando volverás A curar su dolor Y cuando, cuando volverás ¡Fuérate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mucho amor Mucho cariño de parte de Elizabeth y de Pedro Contigo de matrimonio civil, por favor Bailando, bailando ¿Cómo es la tradición? Bailando, celebrando ¡Eso! Ahí está, qué bonito Bailando y celebrando, es verdad Juntos a Elizabeth y a Pedro Gracias, padrino ¡Gracias, patrino! Una fotito, por favor, chicos Una fotito en medio Fotito, fotito Delante, padrino Fotito, fotito, fotito del recuerdo Ahí Eso Fotito, fotito Muy bien Ahora sí ¡Fuerte el aplauso para los padrinos! ¡Fuerte el aplauso para los padrinos! Los padrinos también Eso es Muy bien ¡Fuerte ese aplauso! El presente, por favor, para el padrino de Arras para el padrino de matrimonio civil también. Muy bien. Gracias. Qué bonito. Con ese aplauso nuevamente para los padrinos mayores de Arras y de matrimonio civil. Qué bonito. Una diarnita. ¿Veis? 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 ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Todos nos han sido llorados! ¡Por favor, señores! ¡Bailando, padrino! ¡Bailando, bailando! ¡Bailando, bailando! ¡Eso! ¡Eso! Primeramente, quiero agradecer a Dios por haber unido a estos mis hijos ante Dios y ante la ley. son grandes son hombres, trabajadores luchadores, empresarios yo los quiero los adoro bastante que Dios me ha dado lindos hijos hoy, 14 de septiembre el día de nuestro señor de Huancas y también agradezco a mi compadre que está en el cielo y mi compadre que ahora aunque sea tan mal costumbre de su tierra siempre mi compadre dijo mi compadre acá está presente mamá de Pedro su suegra de él dijo no, comadre yo voy a hacer mi vestido uno y acá me lo está haciendo mi comadre aunque estoy tan mal si hubiera sido más joven hubiera sido muy diferente dice mi comadre pero yo agradezco de corazón que a mi Pedrito les quiero mucho y muchas felicidades y les agradezco muchísimas gracias queridos amistades familias que han venido de Puro de acá de Pusco amigos tíos tías les agradezco y que la fiesta que siga adelante y que cualquier percance cualquier cosa que tuviera sepa disculpar de repente la atención pues como deben decir les agradezco gracias es un honor serios padrinos muchísimas gracias desearles miles de éxitos miles de bendiciones los conocemos hace años y somos ejemplos para nosotros agradecida y que Dios les bendiga